Creo que no os lo he dicho, pero yo este verano voy a morir, y va a ser de calor. Hola nenis, ¿qué tal? Espero que no me hayáis echado mucho de menos. He estado un poquito de tiempo sin grabar, pero bueno, ya os lo dije, estaba mi sobrina por aquí de vacaciones, y mi tiempo libre era para ella. Pero, aunque no haya grabado, sí que he estado recibiendo cositas de Aliexpress, y nada, no nos vamos a enrollar más. Vamos al lío. No son muchas, pero ya me conocéis, me enrollo con facilidad. Bueno, lo primero que os quiero enseñar es este juguete para Garfio, que lo tiene ya el pobre descuajeringao. Esto se lo he tenido que pegar de mala manera porque se lo quería comer. Y bueno, es este aparatito. Es un juguete específico para gatos, la verdad es que está súper bien. A Garfio le encanta. De hecho, muchas veces se sienta al lado y empieza a maullar porque quiere que se lo enciendas. Cosa que no voy a hacer ahora porque es un pelín escandaloso a esta distancia. Sobre todo porque tengo el micro al lado. Pero bueno, a lo que iba. Está muy bien, tiene cuatro velocidades. Lenta, media, rápida y random. Y bueno, va con tres pilas. Tres pilas C de las gorditas. Y bueno, como supongo que ya estáis viendo, Garfio se lo pasa pipa. Una compra perfectísima para él porque la estáis tratando muchísimo. Antes de seguir un detalle, tanto el juego de Garfio como todo lo demás que os voy a enseñar, me ha tardado en llegar entre dos semanas y veinte días como mucho. No sé qué está pasando, pero gracias. La verdad es que alguien se ha puesto las pilas y al menos aquí los paquetitos están llegando rapidísimo. Luego pedí esta cosa de aquí, que es una funda para el móvil. Esto se abre por aquí, se mete el móvil, obviamente se quita la tarjetita esta. Lo haré, ahí. Se mete el móvil, se cierra, las pestañitas para arriba. Ahí, se cierra, hace clic, creo que lo habéis oído. Y se giran las pestañitas. Queda cerrado herméticamente, lo he comprobado. No le entra agua, la verdad es que está súper bien. Yo lo compré sobre todo pensando en si algún día me apetece ir a darme un chapuzón después del trabajo, que voy sola, para además del móvil poder poner también las llaves del coche y esas cosas que una no quiere dejar en la arena, que hay mucho malo por ahí. Y bueno, es esta fundita y como digo, funciona. O sea, queda, si está bien colocado todo, queda cerrada herméticamente. Está genial. Luego compré esta cosita que la compré. Esto sí me ha tardado un poquito más. Es lo único que me ha tardado un poco más de 15 días. Los chorreones de sudor, por Dios. Que se acabe el verano ya. Bueno, compré esta cosita que sí que es muy mona. Gírate. Compré esta horquilla que realmente sí es monísima, pero claro, yo me la compré para hacerme moños y después de pedirla, acto seguido prácticamente, me corte el pelo. Pero bueno, como es algo que vuelva a crecer, pues la guardaré con mis otras agujas de moño para... pues cuando vuelva a crecer. Crecer soy así. Ya compro y luego me voy a la peluquería. No digáis nada que ya me lo digo yo sola. Más cositas para el móvil. Estos son auriculares que vienen en su cajita muy bien guardaditos. Las cajitas son monísimas. Esta es una. Esta es la otra. Bueno, son auriculares normales y corrientes de estos que llevan micrófono. El micrófono también es una monada, es un huesito. El micrófono está ahí en el huesito. Los auriculares por la parte de atrás también están decorados. Y bueno, lo he dicho, unos auriculares. Los hemos probado y la verdad es que todos funcionan. No sé cuánto tiempo durarán, pero bueno, son muy baratitos y están muy bien. y me gusta. Eso de llevarlos en la cajita para poderlos meter en el bolso y en un momento dado usarlos, pues me parece genial. Siguiendo con tema móvil, compré esta funda para mi móvil, lógicamente. mi teléfono es un Huawei P9 Little o algo parecido. Bueno, funda para mi móvil, estas que tienen la anillita para que lo puedes posicionar y colgar y colocar y pasar el dedo y esas cosas. Pero, claro, yo la vi así y me pareció muy mona con sus brillitos y sus cosas. Pero, esto es un papel. Bondo y lirondo. Así que, un poquito de chasco. La funda es transparente y le pones el papel y ya no es transparente, pero bueno. Yo cuando la vi no me esperaba que fuese así, me esperaba que fuese la funda en sí, o sea, que esto, que el brilli-brille estuviese en la silicona, pero bueno, da igual. La uso. De hecho, es la que estoy usando ahora en mi móvil, lo que pasa que pues se la he quitado para enseñaros. Compré también esta que me imagino que ya la habéis visto por todos lados, la funda es transparente, lo que le dejo el corcho este para que veáis, para que veáis mejor el detalle. Y bueno, sí, es de esas que tienen el barrigón este aquí. A ver, es blandito, es muy cuqui, es muy mono, pero seamos sinceros, esto dentro del bolso no sobrevive. Esto está pegado con silicona, lógicamente. Si llevas un bolso compacto en el que lo vas a poner en su bolsillito y de ahí no se va a mover, pues a lo mejor se salva. pero si como yo llevas una mochila bastante grande y el móvil aunque lo pongas en el bolsillito va dando tumbos y al final a cualquier lado menos en el bolsillito esto engancha y va a durar dos días. de hecho se la he probado al móvil pero no se la he dejado puesta porque no confío esto no me da a mí mucha seguridad. Pero es muy agradable de tocar. Es blandito. Es como Blandy Blue es muy agradable de tocar. Pero lo dicho no sé no me convence y luego podéis ver aquí por detrás que está pegado a una funda que ya tenía diseño así que bueno si algún día se despega pues oye siempre cabe la posibilidad de de llevar la funda de los gatitos. No sé no sé si me gusta o no me gusta ahora que la tengo pero es muy agradable de tocar. Bueno seguimos que me lío. Esto son cuatro piezas ¿vale? Ya las he sacado de sus fundas de plástico son cuatro piezas que según el vendedor las venden en un pack o de forma individual. Yo se las compré a uno que las tenía de forma individual ¿vale? Así puedes elegir si las quieres todas con el mismo diseño aquí o si como yo quieres una de cada. Esto la idea es colgarlo colgarlo dentro del armario detrás de una puerta colgarlo los cestitos son así son pequeñitos pero aún así pueden caber bastantes cositas y bueno en principio los cestitos individualmente son así pero la cosa es unirlos entonces nada para unirlos se quita el cordón porque solo lo necesita el cordón solo lo necesita que se ponga arriba y se pasa que tampoco es que sea muy complicado esto pero bueno se pasa el tubito por aquí entra si quieres por favor que se resiste por aquí se vuelve a poner el otro y quedan tal que así yo estos los he comprado para el baño de casa los tengo pedidos también para mi habitación en blanco un blanco roto el típico blanco tirando a beige pero en mi habitación creo que los pondré dentro del armario y bueno a ver tenemos el ancla otra ancla el timón y el velero y bueno pues ya está ya os he dicho que eran poquitas cosas próximamente grabaré algo de ropita y algunas cosas por ahí que tengo sueltas si no se me olvidase algo no sería yo ya los habéis visto de fondo en alguna foto y algún vídeo y todas esas cosas pero a ellos no os los había enseñado todavía y nada aquí están mis tres cojines gatunos uff por dios que calor dan son del mismo tejido de los que compré anteriormente así como una tela de saco fina y bueno este es uno este es otro y este es otro realmente estos cojines os los tenía que haber enseñado hace muchísimo tiempo pero como en cuanto los recibí los rellené y los puse en la cama pues he ido grabando y se me ha pasado bueno tienen su cremallera yo no te he puesto en marcha el cacharro del gato se ha puesto en marcha solo bueno no solo no con el peso de un cojín encima yo los relleno con los cojines de Ikea el tamaño es perfecto creo que la medida es o 40 por 40 o 45 por 45 pero vamos que los cojines de Ikea quedan genial y nada muy contenta con esa compra con mis cojines gatunos y ya está ahora ya el otro y el otro ay que lo vuelvo a poner en marcha perdón pero calla el cacharrito estoy al gato es muy sensible se enciende y se apaga con este botoncito y cualquier cosita que pongas encima sin querer como yo ahora un cojín se enciende inconveniente para pagarlo hay que pasar por las cuatro velocidades pero bueno algún pero había que sacarlo pues nada nenis esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado si es así por favor un me gusta suscribíos al canal comentad compartid y yo ya me callo y me despido y lo que os digo siempre si queréis nos vemos pronto en un siguiente vídeo chao